Empatía e inteligencia se mezclan en favor de la comunidad con discapacidad visual en la Universidad del Magdalena con la creación del prototipo de una maqueta áptica para ayudarlos a que puedan conocer el campus mediante el tacto. Para mí parece fundamental esta iniciativa porque nos permite conocer de una forma rápida y no solamente rápida sino más certera la universidad. Es importante que estos proyectos se sigan generando porque están teniéndonos en cuenta nosotros como población con discapacidad y son procesos que día a día van mejorando la inclusión. Eso permite una comprensión general del campus, cosa que cuando de pronto vamos caminando con alguien y dicen mira aquí queda tal espacio, pero no sé qué tanto distancia o qué al lado de este, qué más queda que me puedo orientar. Y la maqueta es una buena estrategia de hacer accesible esta información. El proyecto realizado por seis estudiantes del programa de Ingeniería Industrial le permitiría a esta población saber dónde se encuentran y el camino que deben tomar para llegar al lugar que desean, por lo que se tuvieron en cuenta lugares principales del campus universitario. Nosotros queremos ayudarlos a desarrollar mayor creatividad y tener ese sentimiento de autonomía e independencia porque sabemos que a veces puede ser difícil estar constantemente pidiendo la ayuda de más estudiantes o personas del cuerpo administrativo que puedan desplazarlos de un lugar a otro. La maqueta les permite saber dónde se encuentran y el camino que deben tomar para el lugar al que quieren llegar. La innovación a futuro de los creadores es adaptarle un sistema de audio a la maqueta teniendo en cuenta que hay personas con discapacidad visual que no han aprendido a interpretar el sistema braille. Sin duda, la inclusión en Unimagdalena es misión de todos y para todos. Aún más incluyente e innovadora.